Amigos, de a caballo muy buenos días, un año más en esta tradicional cabalgata en honor a nuestro santo patrono San Miguel Arcángel. Bendito Dios y San Miguel, hasta el día se nos compuso, ayer estaba muy amenazador, ahorita muy bonito día. Pues muchas gracias por acompañarnos, ya muchos amigos nos han estado marcando, se nos incorporan en el camino. Los compañeros del Cuitillo nos están esperando ahí porque vamos a pasar a cada una de las capillas a recoger su respectivo estandarte y de ahí se nos van a ir incorporando. Pues no nos queda más que darle las gracias, encomendarnos a nuestro señor San Miguel y pues a seguir disfrutando esto y que cada año, bendito Dios, sigamos participando. Si nos poseemos el favor de quitar el sombrero para decir la oración de nuestro santo patrono. Oración del cabalgante. Dios todopoderoso, te pido que me acompañes en esta cabalgata. Sé tú el guía de mi sendero para que regrese con bien al lado de los míos que me esperan con alelo. San Miguel Arcángel, patrono de Uriangato, líbranos de la perversidad y acechanza del enemigo. También sé nuestro acompañante y protector en nuestro camino. Que todos los jinetes cabalguemos en armonía, disfrutando nuestra cabalgata con mucha paz y alegría. Señor, ya que me diste licencia de montar mi caballo, ven y monta conmigo en Ancas, para ser siempre bien protegido. Y si algo me llegara a pasar, porque tú así lo quieras, solo te pido, Señor, que me invites a cabalgar en tus inmensas praderas. Amén. Que Dios y San Miguel nos proteja y vamos a disfrutar esta bonita cabalgata, amigos del caballo. El recorrido es el tradicional. Nos vamos saliendo aquí de Fernández y de Lizardi. Nos incorporamos aquí por el bordo del canal para llegar a recoger el estandarte de la capilla del Huitzillo. Y así nos vamos sucesivamente. Entonces, vámonos a disfrutar, muchachos. Vámonos atrás de la camioneta del perifoneo. Muchas gracias. Gracias. Aquí comienza la cabalgata 2024, al honor de nuestro santo patrono San Miguel Arcángel. Les vamos a tratar de traerles unas buenas tomas por ahí entre el cerro, por donde andan los cabalgantes. Va a estar bueno el video por aquí. Los invito a que lo vean. Los invito a que nos apoyen en compartirlo y déjanos un comentario qué tal les parece esta bonita cabalgata. También quiero mandarles un saludote a todos mis amigos que se encuentran en Estados Unidos. Por ahí les comparto todo lo que viene a ser en las fiestas aquí de nuestro santo patrono San Miguel Arcángel. Comenzamos el video de la cabalgata. Amigo Alex, para la gente que nos va a estar viendo ahorita, ¿qué tal les parece la cabalgata? Uy, fenomenal. Ya sabes que yo en mi dialecto, esto es lo que estamos esperando cada año, aunque salimos también. Nomás se llegan las cabalgatas y empezamos a salir, pero estas cabalgatas a nuestro señor San Miguel es fenomenal. Es especial. En los medios que todavía nos da el punto de llegar y hasta se emociona uno, no lo creas. Ya que sé, no, yo que no ando acá, me emociono, imagínse. Gracias amiguales, que la disfruten. Adiós. Ya por ahí se ven ya empiezan a incorporarse muchísimo más caballos. Se pone muy bonito. Y también por ahí esperándolos en la tarde ya, todos juntos reunidos, para que disfruten. Ya, amigos, ¿eh? Esta bonita cabalgata. Amigos, amigos, vengan a la cabalgata. Que se vengan a la cabalgata, Júbete. La cabalgata está muy buena y aparte hay que honrar al patrón, a nuestro señor San Miguel Ocángel. Vénganse, esta cabalgata es en honor al señor San Miguel. A disfrutar al cien. A disfrutar al cien aquí de los caballos y de la devoción. Aquí los esperamos, amigos. Gracias, amigo Gube. ¡Disfrútala! ¡Ánimo! Bueno, como les comentaba, vamos a tratar de hacer unas buenas tomas de esta gran cabalgata al honor del santo patrono San Miguel Ocángel. Ahorita, como les comentaba, vamos rumbo hacia el Cuchillo a recibir el primer estandarte. Es muy bonito ver la gente que está esperando ahí en las comunidades. El primero es aquí en el Cuchillo. Ya por ahí ahorita se los comparto. Ahorita aquí nos encontramos en la capilla del Cuchillo para recibir el primer estandarte, ya que es una cabalgata religiosa. Vamos recorriendo las comunidades y en cada capilla van recibiendo su estandarte. Ahorita nos encontramos en el Cuchillo. Por ahí la felicidad de los niños al ver los amigos a caballo. La cabalgata es algo muy bonito. Ya al recibir el estandarte aquí en el Cuchillo, pues ya se dirige la cabalgata rumbo hacia el charco. Por ahí que continuamos, ya se va juntando más gente a esta hermosa cabalgata ya tradicional. Salud para don Miguel. Hola amigo. Hola. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arriba a Washington! Todavía nos contó el amigo que nomás vino a la cabalgata y se regresa a Washington para el día lunes ¡Adiós! Bueno, por aquí vamos a cortar la transmisión ya en vivo vamos a seguir por allá para rumbo al charco en el transcurso del día, como les comentaba vamos a estar dejando más videos de esta bonita cabalgata al honor de Santo Patrono San Miguel Arcángel por ahí los invito a que compartan muchísimas gracias a la gente que estuvo conectada por ahí vamos a estar viendo más contenido en el transcurso del día ¡Ánimo Juan! ¡Rumba! ¿A dónde van ahorita Juan? ¡Rumbo al charco! ¡Ándale Juan! ¡Disfrutando la cabalgata al 100! ¡Sin a gusto! ¡Saludos amigos! ¡Ánimo! 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 ¿Qué está la cabalgata? ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, amigo! Bueno, pues con los hermosos paisajes aquí rumbo hacia el charco, les comparto este video. Y continuamos la cabalgata 2024, aquí en Oriangato, Guanajuato. Aquí empieza nuestra travesía en el cerro, vamos rumbo hacia el charco, vamos sobre el camino viejo. Gracias a Dios nos ha llovido bastante, por ahí se fijan el camino está lleno de lodo y este camino está lleno de piedras también. Por aquí con el buen amigo Héctor nos la vamos a rifar en la cuatrimoto para traerles unas buenas tomas y regalarles estas postales que nos regaló la naturaleza en este camino viejo al charco. Lleno de fauna, miren nomás, hermoso que se ve el camino. Para toda la gente bonita que no conoce cómo es una cabalgata, que no sabe cuáles son los caminos que recogen nuestros amigos los cabalgantes, por aquí se los vamos a mostrar. Este es el primero, es el camino viejo hacia el charco, miren nomás, hermosos paisajes. Es en verdad una gran experiencia que he vivido ya con este es el segundo año que andamos aquí grabando la cabalgata. Por ahí también le doy las gracias al amigo José Camarena, al amigo Juan Juvenal y también al amigo Héctor que nos ha apoyado en la cuatrimoto para poder grabar y traerles estas bonitas tomas. Por ahí también le doy las gracias al amigo Andrés que por ahí también nos está ayudando en grabar algunas tomas con el dron. Por aquí continuamos la cabalgata, ojalá que esté haciendo de su agrado, no olviden darnos un comentario de qué tal está apareciendo. Vamos rumbo al charco, les dejo el camino para que lo disfruten como yo. Saludotes. 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 Gracias por ver el video. 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 No. 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 Música Amiguales, almercien Amiguales 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 No, güey, gracias. Son de patas de los que mataron ahí. Ya cabe cuñado. Ya no cae nada. Quiero agradecer a todas las personas que hoy nos están acompañando en esta cabalgata. Darle a José Camarena las gracias porque los organiza para que puedan llegar aquí a visitarnos. Muchas gracias porque ya es año con año. Se les agradece mucho que nos estén visitando. Y de igual manera aprovecho para agradecerle a las personas que nos han estado ayudando para la construcción de nuestra capilla. Ya que todavía nos faltan muchos detallitos, pero primeramente Dios pronto estará lista. Y agradecerles nuevamente a todas las personas que si quieren seguir ayudando, pues se les agradece mucho. Muchas gracias. 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 Bien padre. Vamos al tramo de aquí del Comal a Portalitos. ¿Del Comal a Portalitos? Del Comal. Aquí bajamos por Recuente en la autopista y caemos a Portalitos y luego ahí ya brincamos a San José. A San José. Por ahí los esperamos. Ánimo. Este tramo está muy hermoso también. También. ¿No? Está padre. Gracias. Bueno, por ahí seguimos transmitiendo, compartiéndoles imágenes de esta bonita cabalgata de nuestro santo patrono San Miguel Arcángel. Ánimo, ánimo. Continuamos mis amigos. Adiós. 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 regaló nuestro amigo Andrés González excelentes tomas ahí con el dron continuamos con la cabalgata 2024 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Allá nos la echamos! ¡Es todo! ¡Mátimo! ¡Mátimo! ¡Suscríbete! ¡Mátimo! ¡Mátimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miguel! ¡Ya estuvo! ¡Ahora sí! ¡Un año más! ¡Más! ¡Mira! 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 Y bendito Dios se nos favoreció el clima Es más que nada, fue lo mejor Ya 17 años hay en esto y bendito Dios, cada año va creciendo, como ustedes lo han visto y pues aquí estamos, echándole muchas ganas, primero Dios y el próximo año aquí estamos. Aquí estamos primero Dios, gracias. Gracias. Un año más, gracias a Dios. Eso, bendito sea Dios, ya terminamos, vamos en la peregrinación con todo respeto a San Miguel, muchísimas gracias mi gente, ahí estamos, muchísimas gracias. 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 Arriba Pichátaro, arriba Pichátaro. Amigo Cube, un año más, gracias a Dios. Te damos muchas gracias a Dios y a nuestro señor San Miguel que nos permite un año más estar aquí, lo hacemos con mucha humildad, esto no es una presunción, es una devoción a nuestro señor San Miguel y espero también que a toda la gente le guste. Gracias a Dios, muchas gracias, para todos, para todos, para todos, muchos saludos, muchos saludos, para tu página, te felicito, vas creciendo mucho, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Saludos, saludos y nada. Bueno, pues así es como concluye esta peregrinación 2024 de los cabalgantes aquí de Vengato. Por ahí espero que me apoyen en compartirlo, si les gustó, hasta la próxima.